Bienvenidos a la sesenta quinta edición de los Juegos del Hambre, una batalla muy peligrosa donde hay solo un campeón y todos los otros competidores mueren. Soy su presentador de televisión, Cesar Flickerman. Creo que la competición es muy feroz este año. ¡Vamos a empezar! ¡Hey! ¡Compatidores! ¡Vamos a empezar los Juegos del Hambre! ¡Cien segundos! ¡Cien! ¡Amen, pertenece! Estoy muy emocionada para estar en la televisión. ¡Viva la mente! ¡Puedo mostrar todo el mundo mis talentos! ¡Este es mi momento para ser una estrella! ¡Hoy! ¿Estás callada? ¿Por qué estás asustada? ¿Eres un pollo? ¡Puedo! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Ja, ja, ja! ¡Come pollo para desayuno! Pollo para desayuno? ¡Que horrible! La gente normal come cosas como los huevos o la tostada. Además, no estoy asustada. Es impartible porque estoy muy preparada por esta competición. Estaba esquiando desde hace que nací. No puedo perder. Pero este año los Juegos de Hambre están en la zona tropical. ¡Ah! ¡Yo veo! Ahora entiendo por qué está calor. Pensé que era extraña que no había nieve. Pues, puedo quitarme mi chaqueta, mis pantalones largos y mis gafas de esquí. No las necesita. ¡Mucho mejor! No eres muy inteligente, ¿verdad? Al menos estoy preparada físicamente para la competición. Dígame, ¿cómo se prepararon ustedes? Estoy más preparada que tú. Levantaba pesos al lunes. Levantaba pesos a los miércoles. Incluso, levantaba pesos en mi sueño. También, trabajar con entrenador a los viernes. Tengo músculos como Dwayne La Roca Johnson. Yo creo que es importante. Para entrar a la boda, creo más importante para entrar a la mente. Mire, todos los episodios del programa televisión, Hombre contra la Naturalidad. Conducida por mi novio, Bea Gris. Con ese, no tienes nunca oportunidad para ganar. Tengo esta competición en la bolsa. Un momento, para verificación. ¿No estamos esquiando? No. Ay, no. Me olvidé, le he pegado el horno. ¿Por qué? Ay, qué lástima. ¿Qué estabas cocinando? El pescado. Mi sándwich favorito, el jefe. Me encanta pescado también. Me encanta el salmón, el atún, el camarón, el suelo. El sushi. ¡Qué deliciosos! Mi vida en el pescado. Me encantan los vegetales. Vegetales como el espinaca, porque lo tiene mucho hierro. Y como el brócoli, porque lo tiene mucho calcio. Mmm. No tienen aversión a mí porque tengo una dieta mejor que ustedes. pero todavía me gustan los postres. Mi postre favorito es tres leches. Ah, mi mamá lo hace. Y tengo hambre. Mi madre lo hace también. Ah, voy a comer tres leches grande con mi hermano menor cuando regrese a casa. ¡Tengo un hermano menor también! Quizás los dos pueden conocer después de estos juegos. Pues... Tengo treinta y dos hermanos y soy la menor. ¿De verdad? No te creo. Es cierto. ¡En serio! Hay Roberta, Alejandro, Alexa, María, Alberta y Mariana y Pedro y Jorge y Vanessa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Para! ¡Ya, pera! ¡Por favor! ¡Te creo! Ustedes son las mejores. Vamos a tomar un café más tarde. Después de la competición. ¡Qué buena idea! ¡Estoy de acuerdo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Más aquí en $6,000! Por favor ¡Vamos! ¡Corre! 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 Gracias por ver el video.